que fue comandante? va a volver a lo mismo, va a volver a lo mismo, va a volver a lo mismo ya me llamé, ya me llamé, va a volver a lo mismo comandante, va a matar uno, de nuevo que fue? se ha corrido con uno usted? que fue? que fue? y tranquilo, sin golpes mira malón, la noticia, el comandante Villanueva dice que él me va a matar de nuevo, este personal es lo que él tiene conmigo, me entiendes? porque él quiere el cuarto cuando él me ve, y no es así yo no tengo que dejarle el cuarto mira de nuevo, soy yo lo mismo, me entiendes? comandante Villanueva, él no es CEA y te voy a reportar